Música Yo lo conocí, hablando de sus verdaderos sentimientos Kosaku Isemori, el escritor que he admirado por tanto tiempo ¿Chaco lo conoció? Eres algo de... Te vine a devolverte tu bici Gracias por lo de ayer Tal vez ella también conoció a Nagi Y ahí apareció el idol desnuda ¿Cuándo lo conociste? Estoy a punto de decírtelo, para eso son las confesiones Cierto La semana pasada él vino a la tienda mientras le estaba atendiendo Roné el coraje para hablarle Le dije que mi sueño era convertirme en su editora después de mi graduación Entonces él me dijo que fuera su editora ahora ¿Eh? Él no lo decía literalmente Él solo se refería a que tal vez soy interesante No me estoy inventando esto Ya sabes, en realidad conocí a Kosaku Isemori Ya lo sé Mentir durante una confesión está estrictamente prohibido Exactamente Así que sabes que te estoy diciendo la verdad Chaco ¿Acaso sabe que yo conocí al señor Isemori? Y entonces nos despedimos después de prometer que nos encontraremos de nuevo Así que ayer en la noche de una nueva nos encontramos Rey, tu intervención fue divina ¿Qué sucedió? Fuimos a su casa y tan pronto llegamos Él me invitó a su cama Me escape de inmediato Chaco No te encuentres nunca más con él Nunca más Sí Le dije que no sería más su fan Y vine a casa directamente Estaba asustada Tan decepcionada Incluso pensé en tirar todos sus libros Eso era lo que pensaba antes de ayer Pero Muy profundo dentro de mi alma Quiero encontrarme de nuevo con él No me importa lo que pase No quiero cortar lazos Así que Es aterrador Dios mío Tengo miedo Esta vaina es repulsiva Esta cosa se está deformando Hola Arnovado Chaco Lo dicen como si no lo estuvieran disfrutando Y este tipo está hecho mierda El Rey Ese fue el final de mi confesión Es tu turno ahora Rey ¿Lo va a decir? Antes de que lo conocieras Yo ya había conocido al señor Esamori ¿Qué? Él fue el compañero de mi mamá en la secundaria ¿Qué? Él se mudó aquí hace tan... No hace tanto, ¿cierto? Espera un momento ¿Por qué no me dijiste? Mi mamá dijo No te involucres con él Ya que es un hombre malo Sabes Rey El señor Esamori Intentó suicidarse en el abismo de los amantes cuando tenía 17 Se da cuenta Así que ella trató de suicidarse con otro hombre Rey ¿Quieres suicidarte conmigo? Todas putas Deja Chaco Chaco se arreglará Creo En el lugar donde una vez su esposo falló en hacerlo Él me dijo que la mujer con la que estaba en aquel entonces murió Tal vez Tu mamá sepa quién es Ella no me dijo mucho sobre ello Pero como dijiste antes Él es Escoria Chaco He decidido irme de esta ciudad Una vez termine la secundaria Iré a una universidad viejos de aquí Y una vez me vaya Nunca regresaré ¿Por qué? Porque al irme Haré que todos me vean como Haré que todos me vean como un traidor No puedo irme si no corto esos lazos Así que Cuando te vayas Y vivas en Tokio Puedo ir a visitarte Sí Sí puedes Por supuesto que puedes visitarme Estoy feliz Eso era lo que necesitaba Por favor Prométeme que nunca más Te encontrarás con ese Mori Si encuentras Te encuentras con él Sueño Se convertirá en humo Ese es el tipo de personas que son Conocerías Te llevará al final del camino Oh no Un desnudo Allá mismo Ok Sí estaba desnuda Era ya Era ya Idol Acéptalo Chaco es una puta guarra Que quiere ver No No lo aceptaré Es la única que quiero blanquear Estoy seguro de que ella Sinceramente Después de haber rido un tanto Es irónico que diga eso ¡Ey! Me pedirá morir de nuevo Está bien No lo veré de nuevo Después de todo El señor de Semori Es el único escritor Que deseaba conocer Así que ¿A qué universidad quieres ir? No sé Entonces vayamos a Tokio juntos ¿Tokio? Sí Eso mejor Eh Vamos a dejar este lugar atrás Y vámonos juntos Está bien Iré a Tokio contigo Gracias Chaco Esto está muy bonito Pero me da miedo Tienes Alguna otra confesión Que hacer Está estrictamente Prohibido mentir Durante una confesión No hombre Noye Y Noye Noye tiene confianza Y achaco Este pibe Se quiere matar Pero Noye Va a decir Noye A ver Si tuviera cosas que confesar Se cogió A la esposa De su escrito favorito A su maestra Bueno Tiene una larga Incómoda conversación ¿Te acuerdas De el Escritor que conociste? ¿O su esposa? Yo lo cuquié Yo lo cuquié ¿Te acuerdas De tu escritor favorito? Resulta que lo cuquié ¿Te acuerdas ¿Te acuerdas